Gracias, diputado presidente. ¿Cómo no hablar del tema de Veracruz cuando es un tema que duele por la marginación y la pobreza que viven muchos de los ciudadanos de allá? Y ahí cómo no hablar precisamente porque es la tierra de mi madre que tanto amo. Y en ese sentido, el grupo parlamentario del PRD no solamente nos sumamos, sino iremos más allá en este tema. Porque verdaderamente la PGR, a pesar de que la titular tiene poco de que entró, tiene una larga fila de pendientes por resolver y se ve de manera muy clara o pareciera de manera muy clara que hay la intención de echar en el cajón del olvido los que son de temas más trascendentes para nosotros como Cámara de Senadores y como Cámara de Diputados. Como integrante precisamente que fui de la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación, este caso como el desvío de recursos en Veracruz y más en temas tan complicados y en donde vemos verdaderamente una situación tan marginal como es la educación, como es el tema de salud, no se escapa. Este estado ha venido denunciándose la situación de irregularidades por diversos medios, desde los programas de desarrollo social y ahora esto, por muchos, muchos años. Y desafortunadamente gobernadores van, gobernadores vienen de un mismo partido y la situación no se resuelve con la pobreza de nuestro estado de Veracruz tan marginal. Aquí lo que nosotros también queremos sumarnos es precisamente a que la Auditoría Superior de la Federación, al igual que en la reforma que se acaba de aprobar con este órgano anticorrupción, puedan ir más allá, que precisamente no sea a toro pasado cuando estemos resolviendo las situaciones de impunidad y de ilegalidad en todo lo que tiene que ver con la aplicación de los recursos, sobre todo de los fondos federales. Que pueda haber esa fiscalización real en tiempo, para que no sea precisamente después de que los funcionarios ya salieron del gobierno y que ahora andan de flamantes candidatos, cuando además se supone que cada partido iba a tener reglas o candados para que candidatos que fueran cuestionados o de alguna forma identificados con alguna situación de carácter irregular, no fueran promovidos en este proceso electoral. Qué pena, la verdad, que este sea el caso, pero también queremos y me sumo a hacer un exhorto a mis queridos compañeros senadores a que ya están en falta. El órgano anticorrupción, el titular, ya debió de haber sido nombrado. Estamos a contrarreloj. Ojalá y se apuren para que precisamente este tipo de situaciones de impunidad, que nos duelen como en el estado de Veracruz, no vuelvan a suceder y a la titular de la PGR a que se ponga las pilas porque tiene mucho trabajo que sacar. Es cuanto, presidente.